La comedia es un género que nace en la antigüedad en Grecia y que ha evolucionado hasta nuestros días. En República Dominicana contamos con los mejores comediantes. ¿Quiénes son los nominados en esta categoría? ¡Veamos! Manolo Zuna Miguel Céspedes Raymond Pozo Juan Carlos Pichardo Jr. Bueno, contentísimo, feliz de poder estar nominado por tercer año consecutivo en estos premios soberanos. Realmente estoy muy agradecido de que también me hayan tomado en cuenta y hayan valorado mi trabajo de esta manera. Sobre todo compartir este renglón con grandes amigos, los cuales he admirado durante mucho tiempo en esta carrera. Y el arte de la comedia es sobre todo muy difícil. Estar compartiendo una categoría con ellos me llena de satisfacción. Así que, nada amigos, ya lo saben, este próximo 19 de marzo, Premio Soberano, guarden la fecha. Reconocer el arte nos mueve, emociona y nos inspira a soñar en grande. Cervecería Nacional Dominicana celebra lo mejor del arte y la cultura de nuestro país, impulsando el desarrollo del talento dominicano, junto a Croarte, en Premio Soberano 2019. Martes 19 de marzo, 7 de la noche. 35 años fomentando lo mejor de nuestro arte. Fúndate con los paquetes, que es perísimo se siente. Fúndate con los paquetes. Con tu plan Aperísimo Prepago, tienes los mejores beneficios para que hables y navegues ilimitadamente todo lo que quieras. Tienes WhatsApp muy gratis con tus recalos. Paquetes todo incluido con internet, minutos locales e internacionales. Romia, tarifa local y paquetes de voz y data ilimitada para que te mantengas conectado con el auténtico prepago ilimitado del país. No te pierdas Premios Soberano 2019. Martes 19 de marzo a las 7 de la noche por Telemicro Canal 5. Premios Soberano Martes 19 de marzo, 10 de marzo a las 7 de la noche.